El 16 de julio me sentí una persona muy demandada, recibí mensajes de todos ustedes casi de todos lados, de twitter, de facebook, de discord, de gmail, etc. Y es que todos los que estábamos ansiosos con la salida de Sinnoh Alice, nos llevamos la no muy grata sorpresa de que a dos días de la salida, el juego se retrasa indefinidamente. Personalmente ya estoy acostumbrado a atrasos en juegos, pero nunca me había pasado que esperaba uno y a dos días de lanzamiento, me digan que no va a salir, y lo más preocupante es que la palabra indefinidamente, tiende a levantar sospechas de que no estamos ni cerca de una fecha segura de lanzamiento. El equipo de Sinnoh Alice nos mencionan en su comunicado que el atraso se debe a problemas de localización, pero ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente un problema de traducción merece un atraso que es tan prolongado que a doce días después de habernos dicho la noticia aún no nos han podido comunicar de una nueva fecha o al menos en la actualización del estado del problema que hay que resolver? Esto por supuesto me deja dudas y empiezan a formarse teorías de lo que realmente pueda que esté pasando, y en conjunto con un dato que nos ha dejado un usuario de Reddit, puede que el problema sea tal vez más grande de lo mencionado. Pero antes de continuar les recuerdo que en este video no estoy confirmando nada, sino especulando de acuerdo a la información que disponemos, y también a los comentarios de un usuario de Reddit que afirma que trabajó en Nexon directamente con Sinnoh Alice, y así como puede ser cierto lo que dice, esto puede ser mentira. Así que tomen todo lo siguiente como un grano de sal, entonces hablemos del trick de Reddit, donde en este estaban confirmando los pre-registros del juego que ya estaban disponibles, y apareció hace dos meses. Y fue ahí donde un ex trabajador de Nexon, con el nombre de usuario Kashmir, comentó como él formó parte del equipo de localización, y que el staff de esta área, además de estar muy emocionados por poder trabajar en el proyecto, también jugaron la versión japonesa, para entender a mayor escala cómo hacer la localización, por lo que asegura que se hizo un muy buen trabajo por esta parte. Sin embargo, luego comenta que aunque puede asegurar que el trabajo que hicieron fue de muy buena calidad, en Nexon en ocasiones omiten este trabajo y usan una traducción original, por considerar que va más acorde a como le gustaría que suene a los de desarrollo. Luego comenta que él dejó de trabajar en Nexon un año atrás, lo que me hace pensar cuánto tiempo lleva Nexon trabajando en la localización, o sea mínimo tienen un año y dos meses. Continúa diciendo que a pesar de que dejó de trabajar en el proyecto antes de concluido, seguía en contacto con sus compañeros y asegura que ellos han hecho un trabajo excelente, y que los desarrolladores aceptaron sus ediciones y estaban abiertos a sugerencias, por lo que tal vez el trabajo estaba siendo bastante fluido. Por último, ha dejado un comentario apenas 10 días atrás, o sea 2 días después de que hayan anunciado el atraso, donde menciona que está bastante seguro de que la localización no fue el problema, ya que la traducción al inglés estaba casi concluida cuando él se fue. Y recuerden que mencionó previamente que tiene año y dos meses de haberse ido de la compañía, en otras palabras hay muchísimo tiempo de sobra para hacer correcciones menores si es que la traducción fue tan buena, y si es que ya estaba básicamente terminada en ese tiempo. Ahora, analicemos los siguientes datos que hemos obtenido, y tengamos en cuenta que Kashmir empezó a comentar esto hace dos meses, para ese entonces ni sabíamos del atraso, y es en parte por ello que creo que lo que comenta puede ser verdadero. Si el problema que está enfrentando Nexon verdaderamente es la localización, esto debió haberse notado muchísimo tiempo atrás. Kashmir tiene año y dos meses de haberse ido de Nexon, y para entonces ya estaba casi concluida según sus palabras, y vuelvo a recalcar que esto lo comenta antes de haberse dado el anuncio de todo este enrollo del atraso, lo que me deja pensando que es casi imposible que Nexon no haya notado este problema antes ya que aunque Kashmir y el equipo de localización, digamos que en realidad hizo un mal trabajo, esto ya debió haberse corregido para entonces, y de hecho que si Nexon sabía que tenía estos problemas sin resolver, aún no hubiera dicho inicialmente una fecha de salida en ese caso. Por otro lado, una posible forma de que este tenga sentido, sea el hecho de que el juego está siendo localizado a muy diferentes idiomas, los principales son obviamente coreano e inglés, pero además hay otros idiomas adicionales, incluyendo el español, al que se tenía que localizar. Es posible que cuando comentan de los problemas de localización, se refieren a estos otros idiomas, pero de nuevo, a Nexon lo que más le interesa es su público coreano y su público en inglés. En coreano no veo como puedan tener problemas de traducción ya que la empresa es de ese país, y me es difícil pensar que no existan buenos traductores coreanos japoneses en el país asiático. En inglés, si nos basamos en las palabras de Kashmir, es imposible que hayan tenido problemas sin haberlos notado mucho antes para evitar dar vergüenza trazando la salida a dos días. Y como dije que esos son los dos mercados a los que más le interesa abarcar el juego, lo más sensato hubiera sido sacar el juego en coreano e inglés con la fecha acordada, dejando pendientes al resto de idiomas, porque aceptémoslo, lo que los vamos a consumir en el resto de idiomas somos una minoría en comparación. Además, esto no sería nuevo, otros juegos igualmente publicados por Nexon solo están disponibles en inglés, así que no es como que fuera primera vez que pase. Y por lo mismo, esto de nuevo refuerza la teoría de que la localización no creo que haya sido realmente un problema del atraso. Mi teoría es que el asunto a resolver aquí sea o atrasos con el desarrollo o problemas con los servidores. Si bien Sinoalys no es lo más popular que vendría en móviles, con el anuncio del millón de preregistros puede que hayan dejado a Nexon sorprendido, pero al mismo tiempo asustados de que sus servidores no van a aguantar esa gran cantidad de gente. Su misma página dejaba la meta más grande como los 444.444 preregistros, o sea que posiblemente lo que más esperaban era medio millón de personas. Pero al ver que se duplicó esa cantidad y siendo este un juego de gachas donde el re-roll les jode la saturación de gente, iba a hacer colapsar sus servidores e inevitablemente posponer la salida indefinidamente, lo cual créanme hubiera sido igual de desconsolador. Lo segundo que se me ocurre es que Nexon no haya podido finalizar la etapa de desarrollo, lo cual en el lanzamiento es crítico hacer una revisión extensiva de este para que no contenga ningún bug que termine dañando la experiencia del juego. Y si es cierto que están usando la versión japonesa básicamente como un template donde solo tienen que editar la traducción, también es cierto que Nexon en otro de sus juegos previos han alterado el rate de la salida de los gachas y maniobrado algunas mecánicas que a larga escala terminan alterando la experiencia del juego original. Es por eso que de hecho muchas de sus críticas se dirigen en que publican los juegos por este lado del charco, pero con una visión mucho más codiciosa que sus desarrolladores originales, haciendo de estos un pay to win a diferencia de sus versiones originales. Si es este segundo caso y Sino Alice estaba sufriendo de una modificación que terminará dejándolo como un pay to win, un posible escenario es que Square Enix al notar esto le haya tenido que bajar un poco los ánimos y acoplarse a ciertas reglas para que el juego no sufriera la decadencia que otras producciones similares han tenido en manos de Nexon, donde comienzan fuerte pero eventualmente van en caída debido a sus injustas prácticas para hacerlos gastar más dinero en el juego. Otro posible caso es que simplemente Nexon son un montón irresponsables porque como carajo se les ocurrió que una buena idea era anunciar que se iba a posponer el juego dos días antes, pero es que sí, esta gente es medio pendeja, creo. Bueno, sea como sea, es posible que nunca sepamos realmente qué sucede con las bambalinas, pero al haber pasado ya 12 días desde el último comunicado, las ansias por el juego se van perdiendo y más están apareciendo en los comentarios de los jugadores insatisfechos por estas malas decisiones. En lo personal la verdad es que sí se me ha ido el hype que tenía por él, ya que antes estaba contando las horas nada más para la salida y ahora no nos han dejado más bien con una incertidumbre y sin información para poder saciar nuestra necesidad de respuestas. Por supuesto que yo seguiré esperando el juego, pero más que todo por ser fan del mismo y porque lo he estado esperando básicamente desde que salió en Japón, pero la mayoría de jugadores no se les hará difícil darle la espalda e irse sin siquiera probarlo, ya que no todos tienen el mismo nivel de fanatismo o paciencia para esperar por un producto que está en el limbo. La única forma que se me ocurre que puedan corregir este error garrafal y puedan generar de nuevo el mismo hype es que anuncien la salida de este y que ya venga junto con la colaboración de Mier Automata. Les aseguro que las miradas de los que ya habían volteado estarán de regreso con esto y sería una perfecta disculpa por habernos dejado en el aire sin noticias. Así especulando, yo diría que siendo positivos, lo más probable es que podamos disfrutar de Cino Alice para finales de septiembre o mediados de octubre. Lo digo porque las fechas más fuertes en ventas para cualquier entretenimiento, sea digital o físico, comienzan desde la víspera de navidad, la cual ya viene tomando forma desde noviembre. Y si realmente estos empresarios quieren verle la ganancia al juego, tendrán que habernos dado al menos un mes de estarlo probando para que estemos enganchados y prepararnos para las fechas navideñas, donde todos estamos derrochando a montones, incluso en el entretenimiento digital. Así que no se alarmen, ya sabemos que todos estamos bajos de ánimos, pero habiendo vivido una y otra vez este tipo de atrasos en juegos, les aseguro que apenas nos digan lo de nuevo, la fecha de salida, recuperaremos los ánimos de a poco, nos seguiremos emocionando cuando estemos cerca y le vamos a dar con todo cuando ya lo tengamos en nuestros celulares. La espera es agonizante, pero tengamos fe en Nexon, está intentando hacer las cosas bien, o eso es lo que yo espero, para dejarnos un juego que sea longevo y que siga con buena calidad. Recuerden estar suscritos al canal para más información de Cino Alice y de otros juegos de Yoko Taro y otros RPGs en general. Y por supuesto, déjenme en los comentarios tu opinión de qué te parece toda esta situación, cuáles son tus hipótesis, tus teorías, tus análisis sobre este momento, sobre Cino Alice y su atraso. Nos vemos en otra. ¡Gracias!